Música Bueno, esto es una entrevista a Humo del Cairo para Dreamstakes Bueno, Juan, tocaron con bandas como Nine Inch Niles y Judas Priest Bueno, ahora podríamos decir que están teloneando a Emory Douglas ¿Qué se siente? ¿Cómo la viven? ¿Qué lugar ocupa el diseño? La verdad que yo me enteré hoy Porque andamos con un montón de cosas, pero la verdad que está buenísimo participar en un evento así Estar en la puerta que te ve un montón de gente que quizás no es del palo nuestro Y está bueno porque con esto le cabió a la gente, tiene buena recepción Entonces cualquier evento cultural que te haga las puertas a que tu música sea difundida Está buenísimo Todo el trasfondo que está buenísimo ¿Qué lugar ocupa el diseño en la vida de ustedes, en la banda? Y en la banda, a partir del segundo disco tomó un papel mucho más importante El primero fue, como fue el primer disco, sacarlo como podíamos El segundo fue que te caigan un concepto Y que obvio somos fanáticos de la música de los 70, de los vinilos, de ese sonido Queríamos que tenga un poco de ese espíritu Entonces plasheamos lo que es el arte, todo lo que es el disco Muy relacionado también con lo que es la música Y queríamos que dé esa impresión de que era un LP La idea también es editarlo tipo en vinilos Entonces nos interesa también mucho cuidar ese aspecto del disco Porque es una obra que parece que funciona confundamente Lo que es música, arte ¿Quién estuvo a cargo del diseño del arte de etapa de volumen 2? Alejandro Lonelli Que es de Estudio Gooch Que labura también con bandas como Pez Como Ruby Mambo Fútbol y un montón de grupos amigos Y buroso A ver que buroso porque en muy poco de tiempo Pudo interpretar lo que le estábamos diciendo Y lo sacó a la perfección Porque quedamos súper conformes con el arte Es lo que queríamos, tanto el audio como el arte Se amalgaban perfectamente ¿En qué momento de la banda los encuentra este último? En nuestro mejor momento Ah, en el mejor no Queremos que vamos a estar mejor todavía Nada, pero estamos Haciendo por un momento bastante grato Porque conjuntamente con la salida del disco Entró Federico que es nuestro baterista nuevo Y se empezaron un montón de cosas Que antes venían un poco reemplazadas Como la composición de los discos Que se nos complicaba Porque hubo un par de bateristas que iban pasando Ahora nos tenemos muy consolidados Y de aporte del tipo es muy grande la banda Entonces estamos a full Tocando mucho Y ya inaugurando el próximo disco Pensamos que lo vamos a grabar en un mes o dos Así que va a salir en marzo, en el noviembre Y bueno, para hablar de lo que está por venir Van a tocar con Track Fighters el 2 de noviembre El 2 de noviembre El 2 de noviembre El punk y todo eso Son una banda muy grande Que tiene muchísimos discos Tiene discos en sellos muy grosos Pero sin embargo ellos viajan solos Y se arman sus propias cosas Y van solo ellos tres Tienen un espíritu muy grosso Y la banda es muy buena La verdad que es recomendable para todos Podríamos decir que cuando dijiste género Era el panorama actual Stoner en Argentina Sí Nosotros nos encasillan mucho dentro del género ese Nosotros nos sentimos cómodos bajo la denominación de rock Después si nos quieren poner el caballo en la luz No todo bien Si se sirve para que vos me clasifiques y digas Ah esto es así Llamalo como quieras Somos una banda de rock Nada más que ella Una banda de rock de lo este Nada más Bueno no es poca cosa Bueno muchísimas gracias Muchas gracias Por favor chicos